Que soy la persona, soy uno de los que menos seguidores tiene en Instagram, por ejemplo, y me da igual, me da igual porque me sigue una patrulla de gente que son increíbles, que consiguen lo que les da la gana, que si quieren hacerme número uno lo consiguen, si quieren que tenga un millón de reproducciones lo consiguen, y yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y lo bonito, tener personas a tu espalda que te cuidan y que son muy fuertes, y a la cantidad, pues bueno, eso varía a lo largo de la carrera de un artista, no sé, a ver qué pasa dentro de un añito ¿Un año cuando ya acabe OT 2018? Ahí se van a ver las cosas, ¿eh? Nos vemos el próximo año y vamos a ver qué tal Oye, por nosotros encantados, ¿eh? Hacemos un balance De lo bueno y malo Bueno, vamos con tu primer